hola qué tal amigos de electromecánica y más bienvenidos una vez más en esta ocasión vamos a aprender a hacer la instalación o conexión de un apagador y contacto con su bombilla o lámpara como ustedes le nombre bueno como pueden ver aquí ya tenemos el diagrama especificado con colores el rojo lo tenemos como fase y el negro lo tenemos como neutro todo esto a 127 volts de corriente alterna vamos a empezar para no hacer tan largo el vídeo bueno aquí el diagrama nos dice que la fase va a entrar a una terminal de nuestro apagador y a una terminal de nuestro contacto a la más chica ya que esa es donde va la fase y aquí lo vamos a hacer el primer paso aquí tenemos un cable de calibre 12 el cual vamos a conectar a la a nuestro apagador y a nuestro contacto a la terminal más pequeña bueno vamos a hacerlo y ahorita les muestro cómo quedó y así es como quedó así lo debemos de conectar cuando nosotros hagamos la conexión pasamos el calibre 12 en rojo la fase la pasamos por el apagador y la llegamos a nuestro contacto donde tiene la letra l o en ocasiones tiene una efe que es fase también no así hicimos la conexión aquí y ahora vamos a poner la fase que sale de nuestro apagador y llega a nuestra bombilla o en nuestro socket en este caso recuerden que la fase tiene que tocar la terminal del centro de nuestro socket entonces vamos a poner este cable en calibre 12 de nuestro apagador a nuestra bombilla ya lo pusimos en el socket en la parte del centro y ahora lo vamos a llevar la terminal de salida de nuestro apagador bueno y siendo más específico a la terminal que nos queda sin ocupar en nuestro apagador esta es la que se va a conectar al socket bueno ya hicimos la conexión y como pueden ver ya tenemos todo lo que viene siendo de la fase conectado ya pasamos la fase por el apagador y contacto y ya salimos por el apagador hacia el socket como lo tenemos especificado en el diagrama ahora vamos a continuar con el neutro para seguir con nuestra nuestra conexión eléctrica bueno el neutro recuerden que debe de llegar hacia la ranura más grande de nuestro contacto en nuestro contacto vamos a encontrar una letra n que nos especifica exactamente dónde va el neutro así como la l para la fase o línea como ustedes le nombren y así es como nos va a quedar el neutro en la ranura más grande de nuestro contacto ahora vamos a hacer una conexión entre el neutro hacia nuestro socket y ahorita les vamos a dar la vuelta todo para que vean que todo quedó exactamente como tiene que quedar en nuestro diagrama bueno vamos a hacer la pegazón y aquí ya la tenemos la pegazón exactamente como nos lo especifica nuestro diagrama y ahora este cable de neutro en calibre 12 lo vamos a llevar hacia el tornillo que nos el único que nos queda en nuestro socket bueno vamos a hacer esta conexión y ahorita vamos a probar todo para que vean que todo quedó de acorde como esté en el diagrama y así va a funcionar nuestros nuestro apagador y contacto bueno ya una vez que terminamos la conexión ahora sí vamos a probar como puedes ver todo quedó de acorde al diagrama y ahora sí vamos a instalar la bombilla bueno esta instalación está hecha a 127 volts de corriente alterna lo que normalmente se utiliza en una instalación eléctrica residencial ahora sí vamos a empezar a probar bueno dejémonos de tanta habladuría y ahora sí se viene lo bueno y picamos y ahí está la bombilla ya aprendió el foco ya aprendió ya como quiera ya la llevamos de gane en el primer paso ahora vamos a instalar algún aparato doméstico en nuestro contacto para ver qué es lo que pasa bueno yo voy a conectar esta batidora que es lo que tengo a la mano y se me hace más práctico ustedes pueden conectar alguna otra cosa como puedes ver está esta batidora no necesita tierra física lo cual no conecte porque no cuento con cable verde así es que si tú quieres hacer un aporte al canal bueno aquí no lo puedes dejar en los comentarios y aquí ya quedó también el contacto como puedes ver ya también está funcionando y así es como tiene que quedar todo funcionando muy bien y esto no estaba planeado que se saliera la aspa no estaba planeado bueno y te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario si te pareció bien este vídeo espero lo hayas disfrutado y sea de tu agrado nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar aquí